Bienvenida gente fantástica Hoy venimos dispuestos a aplacar el aburrimiento Tenterete 77, Totorota 88, Hat Hat Aceleraremos los lanzamientos de la música urbana que siguen cogiendo terreno en nuestras islas Recorreremos pulgada a pulgada el fascinante campo del arte y la cultura en Canarias Disfrutaremos de los mejores espectáculos de danza y celebraremos a nuestros artistas plásticos Y a los programas que hacen de esta una tele fantástica Un choque por la cultura, un choque por la tele y un choque por el arte Y como siempre con un toque de frescura y de humor desde el archivo fantástico de Roberto Campos Y hoy con el fútbol americano como invitado sorpresa ¡Empezamos! David Ascanio y aquí en Tenerife, bueno, ¿qué nos vienes a contar hoy? Hola Mine, pues vengas a contarte que hemos sacado un disco con la Pico Cospa Pues espérate porque después les vamos a hablar de esto un poquito más en Somos Gente Fantástica Alberti comenzó en la música siendo aún una niña Pasando por diferentes shows musicales en la pequeña pantalla Antes de comenzar a buscar su propio camino artístico La joven cantante y compositora Gran Canaria ha comenzado 2022 Dándonos pistas de hacia dónde la está llevando a esa senda La última se titula No Love y suena así Una artista que quiere mostrar su lado más personal con R&B, soul y ritmos actuales Una nueva voz a tener en cuenta en el panorama urbano de las islas Baby no tienes que mentir, te dije que no, yo no quiero amor Si te preguntan días que te acuerdas de mí De cómo los dos nos matamos con la mirada Voy cruzando el río, sabes que te quiero Pico Cospa Band acaba de presentar Fantástica Aurora, su nuevo trabajo La banda de la que forma parte el cantante y compositor tinerfeño David Ascanio Visitará pronto nuestras islas para presentarlo en directo Aquí una muestra de cómo se las gasta en vivo sobre los escenarios Con artista invitado de lujo, por cierto Rafa Sánchez, la voz de la unión ¿Qué? ¿Les han entrado ganas de disfrutar de Picocos Band en directo? Nuestra compañera Mine Hernández ha estado con David Ascanio Para que nos cuente qué podemos esperar de su concierto en Tenerife el próximo mes Fantástica Aurora, ¿qué nos podemos encontrar en ese trabajazo que lanza por primera vez Picocos Band? Ha tardado un poquito la verdad, porque llevamos ya unos años haciendo directo Pero bueno, teníamos también la necesidad de que la gente que no haya venido nunca al directo nos escuche La única forma así de lanzar este disco Que tiene siete de muchas de las canciones que hacemos en directo Y bueno, es una oportunidad para que nos escuchen Y ahora que estamos visitando nuevas ciudades Pues que por lo menos sepan las canciones que hacemos Que muchas se las conocen Venimos haciendo básicamente ese pop rock de los 80 Que a la gente le encanta bailar, cantar, darlo todo Y al final son conciertos muy divertidos Entonces hemos un poco intentado plasmar en el disco lo que hacemos en el directo Bueno, sabemos que lo fuertes son los directos Pero ¿este trabajo está grabado en vivo o en estudio? Es un trabajo de estudio, pero está grabado como si hubiéramos hecho el trabajo en directo Es decir, hemos tocado todos a la vez y lo hemos hecho todo a la vez Ha sido un trabajo, además en un muy corto espacio de tiempo Donde intentábamos siempre poner la energía del directo Venga, dinos una canción preferida de ese disco Tienes que tener alguna Bueno, el disco es de... a mí me gustan todas Soy muy de los amantes, de Mecano Tenemos Goya Mil, de Olé Olé Tenemos Enamorado, de la moda juvenil Tenemos Gloria, que es un tema así italiano Pero también, bueno, el disco es divertido Al final lo que intentamos es que la gente se divierta Escuchando nuestra música ¿Por qué la gente que está en casa Debería deleitarse con ese último trabajo de Picoco? Bueno, porque es un disco muy divertido Lo puedes escuchar en el coche para cantar Lo puedes escuchar en el gimnasio Que además te da mucha energía O sea, tienes todas las plataformas digitales Para escuchar el disco nuevo de la Picoco Si nunca han visto a la Picocos Band en directo Les invito a escuchar el disco de Picocos Band En todas las plataformas digitales Bueno, Roberto, vas a crear la bebida energética Que todo el mundo va a querer tomar A ver, Roberto, recuerda ¿Cómo era con el quimicefa? A ver, dos gotas, no prende Tres gotas, chispa Cuatro gotas fue cuando le prendiste la caseta de campaña a tu padre Déjalo en... Tres gotas Dos, tres gotas Un poquito holgada Vale Y ahora Añadir el segundo extracto en un 50% Eran tres gotas El 50% Una y media Una y media no me vas a decir dos Una y dos Vale, de acuerdo Vale Y añadir el siguiente extracto Multiplicando por cinco Multiplicando por cinco Es cinco por tres Quince Pues quince Ya está La gama estará ahora aquí calculando Quince Ya está Ya está Ya está Eso es más o menos quince Ahora está Vale Vale Y por último El extracto de cafeína No puede ser superior a un 1% Ya que implica Una subida de tensión, depresión arterial e hiperactividad ¿Con un 1% es hiperactividad? Pues supongo que esto viene siendo algo así Un 1% Y lo importante es que aquí la gente corra y se lo pase bien Y disfrute, ¿eh, hombre? Ya está Sí, el archivo Dime, Carmelo 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 Te tengo que contar una cosa Estoy creando una bebida energética Sanidad Sanidad ¿Para qué, Carmelo? Los grandes inventores no pasan por sanidad Los grandes inventores como el de Frankenstein, ¿me entiendes? Se van hacia adelante Bueno, lo de Frankenstein salió mal Pero en otros casos no ha salido, hombre Hay que saltar a veces las barreras para llegar precisamente a la meta Estoy creando una bebida K-Bull Sí K-De cafeína La K-De cafeína Y bull Por mi horóscopo Porque soy tauro Sí Sí, sí Una maravilla Te va a encantar Ya el embotellado Nada, en unos días No, no, no Es basada en la cafeína Productos naturales 100% Sí, sí Bueno, no hay más que verlos Exacto Nada, nada Ya te lo hago llegar yo ¿Vale? Ya yo es que me imagino las grandes marcas, todo el mundo ahí lanzándose Porque el eslogan es ¡Cabul! ¿No lo ves pegadizo? Bueno, seamos sinceros, Carmelo Lo tuyo nunca ha sido el marketing ¿Vale? Venga, Carmelito Adiós Ya es que me lo imagino Todos los jugadores jugando, la Unión Deportiva, el Club Deportivo Tenerife El baloncesto, todo el mundo ¡Cabul! La bebida súper energética a nivel mundial Yo es que ya me lo imagino los anuncios ¡Cabul! Los coches de Fórmula 1 ¡Cabul! Los equipos de ciclismo ¡Cabul! Los equipos de fútbol ¡Cabul! Esto va a ser increíble Bueno, como le regalé cuatro cajas al Chacho Que dije, bueno, ya, hombre Porque a mí me pareció mucho Pero bueno, cuatro cajas, está bien Vamos a ver cómo le ha ido Que justamente esta era la hora del partido Y Sergio Rodríguez Tapona recoge el balón Salta desde medio campo Y machaca ¡Qué fenómeno! Sal, Jordán, que entra el Chacho Espera, espera, espera ¿Qué hace? El Chacho sale del estadio como una bala Entra en el campo de atletismo de la ciudad deportiva ¡Increíble! Lanza la jabalina y la saca del estadio Récord mundial y absoluto Salta a las vallas como una gacela ¡Otro récord mundial! Bueno, tal vez se me fue Se me fue un poquito a la mano con la cafeína Pero sigue siendo ¡Cabul! ¡Adelante! ¡Hombre! ¿Cómo te va, Ezequiel? Muy bien, ¿y a ti? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Espérate que me voy a quitar la radio para allí Pues nada, aquí me tienes Estoy aquí en el archivo No sé si habías venido alguna vez No, la verdad que no Me sorprende, la verdad Que tienes aquí cosas interesantes Sí, bueno, tengo cosas ahí Bueno, y archivos de tu programa Los tengo Bueno Oye, ¿cómo es tu programa? ¿Todo Náutica es? No, Náutica Canaria Náutica Canaria Náutica Canaria, era Náutica Canaria Exacto, Náutica Canaria Para dejarlo bien claro es Los sábados de 9 a 10 de la mañana En la frecuencia de nuestra querida Radio Televisión Canaria Los sábados de 9 a 10 de la mañana Exacto Esto lo había Es que ves lo importante que es estar pendiente del trabajo Esto lo tenían, fíjate tú ¿Qué cosa? Lo tenían con de 9 AM a 10 AM Vete a saber lo que será AM, ¿no? Es que es increíble, de verdad Me sorprende Pon de la mañana para que la gente lo entienda Es verdad que sí A tú AM, AM Vete a saber A vete a saber A vete a saber, exacto Oye, ¿y qué tal? ¿Cómo te está yendo con el programa? ¿Estás contento? Bien, ya son 6 años La verdad es que son 6 años Son casi 400, 500 programas Los que llevamos ya hechos Y muy bien La verdad es que cada día mejor Y sobre todo una cosa que me gusta Es la participación de la gente La gente te ayuda Porque quiere saber de deportes de mar Estamos en islas Sí Estamos en islas Bueno, la náutica abarca todo Es incluida la vela latina famosa para nosotros Sí, sí, sí Yo creo que eso va a formar parte de nuestra historia No, no, nosotros Yo particularmente Tengo un apartado muy especial de la vela latina Porque a fin de cuentas Uno de nuestros deportes tradicionales Está declarado bien de interés cultural Con lo cual hoy No se le puede dejar sin hueco Seguimos Yo recuerdo siempre en la niñez En los fines de semana Cuando se producían las regatas de la vela latina Ese momento de los coches aparcados en doble fila Y la gente con los prismáticos ¿No? Eso era algo maravilloso La verdad es que el año pasado, bien Pero el anterior hubo problemas Sí Bueno, este año ya he hablado con el presidente de la Federación Canaria Con Bernardo Salón Y parece ser que la cosa se va a arreglar un poquito Y volveremos a tener Pues eso me encantaría Porque eso tendría que formar parte de nosotros Sí, sí, ya te digo El año pasado se arregló casi a mitad de temporada Y bien, muy bien Y se ve la gente Que es una cosa que en Canarias es difícil de ver Porque los campos de regata siempre están lejos de la ciudad Aquí tienen la suerte Claro, ahí En la bahía En la bahía Espera que voy a coger un momentito Sí, el archivo El archivista Llamar al archivo Por favor Ah, perdón, jefa, sí Sí, jefa, sí ¿Eh? Una bebida que yo he repartido por el personal Pues ha sido con el afán de ayudar Una bebida nueva mía K-bull K-bull, sí Antes se lo dije a Carmelo K de cafeína Y bull porque yo soy tauro de Orozco Sí, sí, sí Muy buena Que está la gente un poco excitada Bueno, pero porque tiene un poquito de cafeína Y es para animar, ¿eh? Venga, jefa No se lo tome No, pero jefa Déjeme que si quiere le regalo una cajita Se le corta el teléfono Tiene un problema con la línea Como este analógico Igual no se te entiende Ya, ya, ya Lo que quieres hacer Hay que ver, ¿eh? Lo de la navegación a mí siempre me ha gustado Y los olímpicos, ¿eh? Los olímpicos que tenemos en Canarias Dame un segundito que voy a terminar con esto de lo tuyo Y te voy diciendo Por cierto, y te tengo que hablar de mi nueva empresa K-bull Porque eso estaría muy bien para las regatas Hombre, nos vendría mal Ya te lo digo yo Los barcos pasarían K-bull K-bull Muchos de ustedes conocen a Tom Brady Por ser uno de los deportistas más importantes De fútbol americano Otros por ser el marido de Giselle Bunchet El pasado 1 de febrero Se retiraba de los terrenos de juego Y el día 3 salía este libro Tenemos la suerte de hablar con uno de los autores De Tom Brady El partido más largo Bueno Rubén, cuéntanos Porque el protagonista de tu libro Es un jugador de fútbol americano Sí, muy raro, ¿no? Aquí en España que haya alguien que escriba Sobre un jugador de fútbol americano Queríamos contar una historia De un jugador de fútbol americano Que todo el mundo O la mayoría de la gente que sigue el deporte Puede conocer Porque no deja de ser el jugador Con más anillos Con más campeonatos De la historia de la NFL Una de las leyendas Por no decir la mayor leyenda Del deporte Y queríamos contar su historia Queríamos hablar más de Tom Que de Brady Creo que el libro va más por ahí ¿No? Acercarnos a un público Que quizás no siga el deporte Pero que esté interesado en la figura De alguien como él Gente como yo Que no estamos vinculados al deporte Y menos todavía Al fútbol americano ¿Somos a lo mejor el perfil para leerlo? Sí, yo creo que sí Porque es lo que buscamos ¿No? Porque los que siguen fútbol americano Nosotros sabíamos Que les iba a hacer ilusión Además hablando de Tom Brady Pero queremos acercarnos a eso ¿Qué tiene que ver? ¿Qué queremos? Que os deis cuenta Y que aprendáis del jugador ¿Cómo llega a ser un tipo normal? Un tipo que no está predestinado A ser una gran estrella Ni mucho menos Un tipo que siempre ha tenido Todo en contra Pero que a base de compromiso Con él mismo Y con los demás Fuerza de voluntad Y querer Hacer intentar Jugar un deporte tan duro Como es la NFL Y el de fútbol americano ¿Cómo lo consigue? Solamente lleva a la venta Un mes Vamos Siendo muy generosos casi ¿Qué tal ha sido esa acogida? Y sobre todo ¿Cómo llevas ese balance? Muy bueno Más de lo que nos esperábamos Porque antes de que saliera a la venta Cuando lo pusimos en preventa Se agotó la primera edición La segunda edición ya está en marcha También lleva un ritmo demasiado bueno Para lo que esperábamos Y bueno Creo que no hay literatura No hay nada en castellano Todo lo que tenemos que buscar Es en inglés Porque al final Este es el primer libro Que se escribe de un jugador De fútbol americano En castellano ¿Y hacia dónde va El fútbol americano en España? Y ya que estamos ¿Cómo te pregunto y aprovecho? Pues cada vez mejor Cada vez mucha más gente nos sigue Se nota en las audiencias En la tele Se nota en los podcasts En las webs Que cada vez escriben más sobre el NFL Y el crecimiento En los últimos cinco años Ha sido demoledor Ha sido algo que nadie vio venir Pero que significa mucho Para los que estamos metidos En este mundo En este trabajo Incluso la NFL A partir de este año Va a haber dos equipos Que van a abrir mercado Aquí en España Miami Dolphins y Chicago Bears Así que eso quiere decir Que lo que se está haciendo Desde España es bueno Y que en el otro En el otro lado del océano Siempre las historias deportivas Siempre promueven historias También vinculadas Con la superación personal Y hay pues grandes películas Vinculadas con Con diferentes géneros deportivos Si nos vamos a fijar Por ejemplo En el cine estadounidense Obviamente Pues el béisbol Es uno de los De referencia Así que Para mí Una de las grandes películas Deportivas Sería el mejor Película Sobre el mundo del béisbol Con Robert Redford Puedes conseguirlo Puedes conseguirlo Echa la cura ¡Vamos, gol! ¡Venga le contaba tu arma! ¡Vamos, gol! ¡Vamos, gol! Si nos damos el salto Al mundo De las carreras de coches De Fórmula 1 Tenemos diferentes títulos Pero hay uno reciente Rush Sobre la historia de Nicky Lauda Que me parece que es Una excelente película también ¿Quién es? Es Nicky Lauda Ha fichado por Ferrari Quieren ver tu duelo Con Nicky Y eso es lo que van a ver Con respecto A otras Modalidades Como Puede ser El boxeo Quizás La modalidad deportiva Que más se ha llevado Al cine Y que mejor ha funcionado El título de referencia En cuanto a película De calidad Es toro salvaje Pero la película de boxeo Es rock También Pues por traerlo un poquito más Hacia nuestro terreno El fútbol es verdad Que no ha tenido Una larga trayectoria En el cine Pero bueno Si nos vamos al cine Español Tenemos Días de Fútbol Que es una película muy divertida Aquí se va a jugar al fútbol No sería mejor hacer natación Que es un deporte más completo Que le den por culo el trabajo Que le den por culo el fútbol Y si nos vamos al cine británico Tenemos Quiero ser como Beckham Que también es una película Muy interesante Fútbol pelotas Tu hermana va a prometerse Y tú estás aquí mirando A ese cabeza rapada Vamos Tienes que prestar atención Jesminder Vuelve a casa ahora mismo Tú y yo tenemos que Seguimos con más deportes Sí Pero no se piensen Que todo va a ser Fútbol Baloncesto U otros deportes convencionales No Cuando se trata De divertirse Y competir El ser humano También aplica Su ingenio Y creatividad Para subir el nivel De endorfinas A límites estratosféricos ¿Qué dicen? ¿Les apetece una partidita De, por ejemplo Lanzamiento de vaso sobre vaso? Subidón Y si lo de encestar Un vaso en otro vaso Les parece curioso No se lo pierdan Porque hay deportes Que a priori Pueden parecer Que combinan Como el agua Y el aceite Pero de repente A alguien se le ocurre Mezclarlos Y ¡Bum! ¡Exitazo al canto! Por cierto ¿Cómo no se nos ocurrió Antes lo del ajedrez boxeo? Si es que estaba clarísimo Que iba a funcionar Si ya lo decía el refrán Men sana Incorpore sanos Y es que no dejamos de evolucionar ¿No? Antaño El mundo del deporte Se dividía básicamente En dos disciplinas Los que lo practicaban Y los que preferían Verlo cómodamente A través de la pantalla Del televisor Pero claro Eso fue antes De que llegaran los eSport Y la rompieran Ahora se puede hacer Ambas cosas a la vez ¿No se lo creen? Ahora bien Esto de ver deportes Gana mucho Cuando detrás Hay un buen comentarista Retransmitiendo Las emociones Que surgen De la competición Y aquí el rey Es Ibai Llanos Que lo mismo Se vuelve loco Casteando una partida De League of Legends Te lo dije una vez Te lo vuelvo a decir Son robots Te lo vuelvo a decir Que les hagan Un análisis de sangre Que te convierte Una carrera de canicas En un evento Que ríanse ustedes De la Fórmula 1 Hagan sus apuestas Mala salida Del funicular Ander Se pone Hazard No es Hazard Pero lo vamos a llamar Hazard En primera posición Parece que Galactic Se mantiene primero Pero apretadísima Esa salida del funicular Ahí vemos el plano general Una vez más Hazard Que se ha unido A la contienda En esa segunda posición Lo habíamos visto Prácticamente en toda la carrera La salida del funicular La salida del funicular Ander Hazard se pone primero Que es salida del funicular Le está costando A Team Galactic Salir de esa primera Se pone primero Se pone primero También Team Galactic Pero está apretadísima Las primeras tres plazas Hacemos una pausa Para la publicidad Como cierre A nuestra página deportiva Hay formas y formas De vender un producto Y algunas resultan Tan visualmente sorprendentes O lanzan mensajes Tan poderosos Más allá de su intención Comercial Que merecen hacerse Un hueco En una agenda cultural Les traemos Un par de ejemplos Para empezar Este magnífico spot Que nos propone Viajar en el tiempo A todo ritmo Para ofrecernos Un adelanto De París 2024 ¿Y qué nos dicen Del anuncio Que Puma lanzó Hace dos semanas Coincidiendo Con el Día Internacional De la Mujer Nosotros solo podemos Decir una cosa Bravo Your power Show them What you're made of Don't stand still For anyone No one can tell you Which direction to go Because you are not One-sided What? You are full 3D You've got a game day strut So show it off It's not about the beginning Or the end It's about the momentum So make moves Big ones Move mountains If you have to Just keep moving forward Enrique Thompson Es un saxofonista Que llegó desde Argentina A Fuerteventura Casi por casualidad Desde entonces Ha querido transmitir Su pasión por el jazz Y el folclore latinoamericano Pero también la importancia Del cuidado del medio ambiente Este 26 de marzo Vuelve a subirse a los escenarios En el cuarto concierto Del ciclo Eco Jazz Donde ha podido juntar Ambas pasiones Y que sin duda Les recomendamos Estos ciclos están un poco Pensados de una manera Didáctica y social A la vez Porque a mí siempre Me interesó un poco Como artista O como músico No dejar siempre El arte O la música En los escenarios Me gusta siempre Combinarlos en situaciones Donde cambien Lo que se está pasando Donde cambien la realidad De lo que está pasando El ciclo Eco Jazz Surgió un poco De la idea Una idea que tenía Yo hace mucho tiempo Que era Tratar de combinar En un evento Empresas Organizaciones Asociaciones Que trabajan En pos del medio ambiente Porque siempre me interesó Sobre todo Empresas que hacen cosas Productos con Materiales reciclados Limpieza Con el arte Y siempre Estuve buscando A ver de qué manera Hacer una mezcla Entre el arte Entre la música El jazz Y tango Que música que yo hago Entre el evento Y de qué manera Llevarlo a cargo Así que estamos haciendo Una serie De que ahora ya hicimos Los primeros tres conciertos Donde en cada concierto Damos unos 10 a 15 minutos A una organización A una empresa A una asociación A que de una charla Hay presente Lo que está haciendo Y lo muestra al público Para el día 26 Vamos a hacer el concierto Al mediodía A la 1.30 Tenemos a Eduardo Frankis Que va a hablar Sobre las palmeras autóctonas Y en las canarias Y en Fuerteventura Va a participar también Al Tai Paez Que es un timplista Muy conocido De Fuerteventura Va a venir a tocar Algunas canciones De invitado Hicimos un programa De músicas originales Presentando un poco El CD El álbum Ciclos Que lo editamos El año pasado Pero todavía no habíamos Por las restricciones Y el COVID No habíamos podido Hacer una presentación Y en medio Como que lo combiné Con este ciclo Entonces Estamos haciendo Canciones de ese lugar Hay algunos tangos Algunos temas de folclore Latinoamericano Pero los hacemos también Con un formato de jazz Por ejemplo De música andina Del norte de Argentina Sur de Bolivia Y de Perú De esa parte de los Andes Bueno gente fantástica Les agradezco mucho La atención Y los esperamos El 26 de marzo En Casa Naturaleza Así que Una y media De la tarde Pueden ir a almorzar También si quieren Y seguramente Van a disfrutar muchísimo Del concierto Y de la charla Gracias a todos Y saludos Los populares conciertos Contigo al mediodía Regresan este sábado Con cabrito frito Con cabrito frito Y ojalá mucha Las dos formaciones palmeras Compartirán escenario Para invitar al baile Y transmitir Buenas vibraciones Desde la plaza de España De los Llanos de Aridane ¿Hay algo mejor Que un buen directo? Sí Dos Buenas tardes Somos gente fantástica Soy José Álvarez Guitarrista En Ojalá Mucha El próximo 26 de marzo Sábado A la una De la tarde Estaremos contigo Al mediodía En Los Llanos de Aridane Para presentar canciones De lo que llevan siendo Estos 25 años Que llevamos juntos Algún temita nuevo también Alguna sorpresa Y encantados De volver a la carretera En este año En el que vamos a presentar Por haber Nuestro octavo disco Va a ser El que vamos a hacer Este año Vamos a presentar Así que les esperamos A todos el sábado 26 de marzo En la plaza De Los Llanos de Aridane Contigo al mediodía Chao Es que Ezequiel Hay que ser sincero Es decir Canarias en el ámbito De la náutica A nivel de olimpiadas Somos intratables Tú date cuenta Que el Real Club Náutico De Gran Canaria Está catalogado Como el primero Del mundo En medallas olímpicas Mira tú Eso no lo tiene cualquiera ¿Tú te imaginas Si ellos estuvieran En el Kabul? ¿Tú has probado el Kabul? ¿Te apetece? No, 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 no Déjalo, déjalo tranquilo Pero el Kabul que esto es una Tú navegas Tú navegas Yo sí navego ¿Navegas entre islas? Sí Por ejemplo Una travesía normal Gran Canaria Tenerife ¿Cuánto puede tardar? Pues evidentemente Depende del viento El viento Porle tú Cinco horitas Cinco horitas Cabul dos horas Dos horas te la hace Y si se la da otra La tripulación Treinta minutos Te lo digo Esto es una maravilla Esto es un invento Que yo he hecho una fórmula Que es verdad Que me ha adelantado El mercado No he querido Esperar Porque Sabe lo que pasa Siempre lo pasa Por sanidad Por si no sea Te lo paran Que tumban Que para arriba Después te roban La fórmula A ver Lo de siempre Que eso ya Yo lo he vivido En otros muchos De mi negocio Porque yo tengo Muchos negocios Yo tengo un hoarding Un hoarding De negocio Un hoarding Y entonces Lo que te iba diciendo Pero vamos Que es una maravilla Y dime una cosa ¿Cuál sería el mayor logro Que tú considerarías De la náutica en Canaria? De la náutica en Canaria Tener un equipo De Copa América Tenemos gente Suficiente Y de calidad Como para tener Nuestro propio equipo De Copa América Y las embarcaciones Son muy espectaculares Lo que pasa Que ahí habría que haber Presupuesto Ahí es presupuesto ¿Cuánto se puede gastar Uno en eso? Más o menos Estamos hablando De muchos millones ¿Millones? Muchos millones Ya no la tripulación La embarcación Todo bien La embarcación Y todo eso Estamos hablando Si fueran con Cabul Tú te imaginas ¡Cabul! Ganamos la Copa América Eso sí Ganaste la Copa América Con Cabul ¿Dónde? Eso sería Mira, prueba Decirlo Para qué Mira, mira ¡Cabul! Dilo otra vez Dilo ¡Cabul! ¡Ves! 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 ¿Quién es! ¿Aquí está? ¿Qué tal, jefa? ¿Cómo estamos? Bien, sí Pues bien Contento aquí Con Ezequiel Hablando de Náutica Y de Cabul Sí Cabul ¿Qué pasó ahora con Cabul? ¿Los presentadores De la televisión canaria? ¿Qué? Bueno, jefa Tampoco ve al lado negativo Si se han tardado 15 minutos En hacer los informativos Por la hiperactividad También mire el lado positivo Puede poner otro programa Por ejemplo Una reposición de la guagua No, ya O un presentador Que esté dispuesto A presentarlo todo Que valga para presentarlo todo Que esté olvidado Pero no desfenestrado Tampoco Ya ¿Cómo que el departamento De personal me está Pero a mí, ¿por qué? ¿Por qué me tienen que buscar A mí el departamento de personal? Que además hay una inspección De sanidad ¿Por qué una inspección De sanidad? ¿Por qué le van a dar a ustedes? No le den ninguna lata, jefa Jefa, por Dios Hombre Déjeme disculparme Y explicarle No te entienden, Robert No, no me entienden Ezequiel ¿Te gusta el archivo? Sí, sí La verdad es que está interesante Ya te lo dije Tómate tu tiempo Y míralo ¿Sabes? Relájate Tranquilo Porque yo me voy a echar un Kabul Y voy a ver si tengo la posibilidad De salir de aquí en cinco minutos Que es el tiempo que tengo Hay cosas interesantes aquí Estas cosas ¿Y este dónde se fue? ¿Qué hago yo ahora? ¿Me pongo a chivar o qué? La canción de mi vida Sin duda alguna Es Calle Melancolía De Joaquín Sabina Hay una época de tu vida O de mi vida En este caso La adolescencia Que como muchos adolescentes Estaba un poco perdido No sabía que me pasaba Y de repente llega Este maestro Cantator memorable Y escribe en una letra Todo lo que yo estaba sintiendo Todo lo que en ese momento Me estaba pasando Y desde entonces Estamos hablando de De los oyentes Pues esa canción Me ha acompañado Y me acompañará toda la vida Calle Melancolía Joaquín Sabina Vivo En el número 7 Calle Melancolía Quiero mudarme hace años Al barrio de la alegría Pero siempre que lo intento Ha salido ya el tranvía En la escalera me siento A silbar mi melodía Juan Luis Monzón pone el gramófono De la nostalgia Sobre el primer corte De Malas Compañías El segundo álbum De Joaquín Sabina Una canción escrita Con letras de neón En nuestra memoria Me enfado con las sombras Que pueblan los pasillos Y me abrazo a la ausencia Que dejas en mi cama Más de cuatro décadas Después de su lanzamiento Calle Melancolía Sigue siendo uno de los temas Más solicitados En los conciertos Del cantautor andaluz Un artista que cuenta Con una legión de fans En nuestras islas Cada uno Con su canción De Sabina favorita Pues me gusta De Joaquín Sabina La de 19 días Y 500 noches Aparte de otras más Pero la que más recuerdo Y la que más Como me remonta Y al pasado Es esa No es de mis preferidos Pero sí me gustan Sus canciones Y sobre todo Cuando hizo la colaboración Con Joan Manuel Serrat Pues la verdad Que me encantó Junto con Miguel Ríos Nos dio mucha vida A los adolescentes Desde los 80 Que lo vimos Por primera vez En el estadio insular Por primera vez En el hornillo Cuando todavía Éramos unos críos Que nos tienen que llevar Nuestros padres Y efectivamente Fue una revolución Para el rock Pop Español Que era Bastante pobre En aquella época A mí Las canciones Que me gustan De él Son las de Malote Cuando se pone Malote Como Con la del Pirata Era una canción A la letra Es muy buena Además Joaquín Sabina Lo llevo oyéndolo Toda la vida Desde que era novio Con mi marido Y mi hermano Que le gustaba mucho Joaquín Sabina Nos dieron las 10 Las 11 Las 12 La 1 Las 12 Y las 3 Todo eso Luego todo pasó De repente Tu dedo en mi espalda Dibujo un corazón Y mi mano Le correspondió Debajo de tu falda Escuchamos ahora Otra de las canciones Más conocidas De Sabina Y nos dieron las 10 Cuyos primeros párrafos Cobraron vida En una servilleta Durante unas vacaciones Del cantautor En Lanzarote Un tema lleno De nocturnidad Y alevosía Que acabó formando Parte del álbum Física y química Publicado hace 30 años Velitas por favor Y nos dieron Las 10 Y las 11 Las 12 Y la 1 Y las 2 Y las 3 Y desnudos Al anochecer Nos encontró Seguro que reconocen A la protagonista Del videoclip Que acompañó Al lanzamiento De la canción Sí Se trata De la actriz Lanzaroteña Goya Toledo Encargada De dar vida A la camarera Y musa De una historia Que Sabina Sabina canta Con su característico Punto canalla ¿Recuerdan Esa servilleta En la que Sabina Comenzó a escribir Y nos dieron Las 10? Pues cuando llegó A Madrid Se la pasó Al desaparecido Enrique Urquijo De Los Secretos Que tomó la melodía Y los párrafos iniciales Para crear una canción Hermana Con su propia personalidad Ojos de Gata Salió al mercado En 1991 Como parte De Adiós Tristeza Un disco En el que Según el propio Enrique Urquijo La banda madrileña Quería alejarse De su característico Estilo melancólico Uno de los mejores álbumes De la historia Del pop rock español Con el quiero beber El alcohol Me acuno Entre sus mantas Y soñé Con sus ojos De gata Pero no recordé Que de mí Algo esperaba Y regresé A la maldición Del cajón Sin su ropa A la perdición De los bares De copa A la felicieta De saldo Y esquina Y por esas ventas Del finolaína Mandando las cuentas De gente sin alma Que pierde la calma Con la cocaína Antes Antes de abrirles La puerta De una tele Fantástica Volvemos a ponernos Bombín Y voz rasgada Para anunciar Un espectáculo Con lo mejor De Sabina En las voces De Pablo Perea Dani Flaco Y Caco Senante Un viaje musical A través de la obra Del cantautor andaluz Que en mayo Llenará de luz Ritmo Y letras inolvidables El auditorio Alfredo Krauss Vayan reservando Entradas Tanto la quería Ay, tanto la quería Que tarden A aprender A olvidarla Diecinueve días Ay Diecinueve días Ay Diecinueve días Y quinientas noches Roberto González Periodista Y uno de los rostros Más conocidos De Televisión Canaria Se sentará Junto a Pedro Guerra En un nuevo episodio De Confesiones Para hablar Sobre su amplia trayectoria En la pequeña pantalla Casi 23 años En los servicios informativos De la Televisión Canaria Y desde Gran Canaria Nos vamos hasta Tenerife Redacción en Santa Cruz Santiago Negrín Buenas noches El presentador De Atlántico Noticias Hablará en el programa De su etapa universitaria En la que estudió Derecho al mismo tiempo Que periodismo Y donde afrontó El pánico escénico Que le invadía En ese momento Además Fue pionero Junto a los periodistas Isabel Baeza Y Santiago Negrín En presentar Los primeros informativos De nuestra cadena Una profesión A la que ha dedicado Toda una vida Que le ha permitido Contar acontecimientos Históricos De gran magnitud Y ganar un premio Iris 2020 Como mejor presentador De programas autonómicos Que recuerda De aquel momento Del momento en el que Por primera vez La televisión canaria Emite un informativo Recuerdo A toda una redacción Muy unida Éramos muy pocos Muy unida En todo ese informativo Que era muy nuestro Muy de todos Y recuerdo La ilusión Que teníamos todos Por ver Porque se viese Nuestro trabajo Que estamos de estreno Que este jueves Tenemos nuevo programa En la parrilla De televisión canaria Nos va a ocupar Todas las mañanas Y además Va a ser en directo O sea que sabremos La actualidad De la mano de quien De nuestra gente Así que estén muy pendientes Que nos colamos Porque empieza el programa Ponte al día Ustedes han colado En el cero Pero ustedes No podrían estar aquí Porque realmente Esto todavía está Sobre todo los espectadores Que se van a encontrar El jueves Aunque nosotros Vamos a estar Cada mañana De 11 a 1 y 20 De lunes a viernes Acompañándoles Para que se pongan Al día Vamos a tener Varios colaboradores Que estarán fijos En nuestras secciones Como es el caso De Mayer Trujillo Que también nos dará Su óptica Y su mirada Sobre un tema determinado Vamos a tener también Las claves del día Donde vamos a contar Con expertos Y con analistas Para debatir Conocer Y sobre todo Desgranar Todas aquellas noticias Que nos acompañan En el día a día Fíjate que responsabilidad Y que honor también Ser parte de las mañanas De televisión canaria La verdad que además Con este proyecto Que es tan ambicioso Cargado de talento Con muchos profesionales Y bueno Pues con esa intención De transmitir Bueno pues la actualidad La información Pero con otro tono Un tono más amable Más cercano Y es un poco Lo que decimos nosotros Aquí en este programa Que es que la información La rigurosidad No tiene por qué ser aburrida Son más de dos horas En directo Y nosotros vamos a ser Los encargados De transmitir A todos los espectadores De televisión canaria Lo que está sucediendo En canarias Y también fuera de canarias En ese mismo momento Vamos a estar muy pegados A la actualidad A esa última hora A ese último dato A ese último porcentaje Y bueno Es la oportunidad perfecta Pues bueno Para estar pendientes Para ponerse al día De lo que ocurre Cada día aquí en canarias Por supuesto Estranamos el jueves Es un programa Que empezará A las 11 de la mañana Acabará a la 1 De lunes a viernes Y vamos a contar Toda la actualidad Pero con un acento diferente Vamos a estar mucho En nuestro maravilloso plato Donde distintos expertos Nos van a ir poniendo al día A todos los canarios De aspectos como economía Como salud Pero también estaremos Muy pendientes De la actualidad También somos un programa De secciones Vamos a tener muchísimas secciones Y poco a poco Durante la semana Iremos viendo sorpresas Que irán Desde secciones de ciencia Hasta secciones de recuerdos ¿Os acordáis de cuando Todo el mundo Llevaba un casete de la mano Iba con un boli? Pues lo vamos a contar también En Ponte al día Voy a llevar una sección De mujeres Que se va a llamar Pionera ¿De qué se trata? Pues se trata De cómo las mujeres Han abierto camino A otras mujeres Pero mujeres De una generación anterior Mujeres de nuestra generación De hoy en día Y mujeres jóvenes también Ellas nos van a explicar Y nos van a contar Lo que cuesta Aún conseguir la igualdad En el plano Sobre todo laboral Es un programa De mujeres Pero para mujeres Para hombres Y para todo el mundo Así que pónganse Al día mañana Yo voy a estar Reporter a la calle Cubriendo principalmente La provincia de Santa Cruz De Tenerife Es decir La isla de Tenerife La comera El hierro Y la palma Y la intención Es llegar A todos esos puntos Donde existe En estos momentos La actualidad Informar A todos esos vecinos Que nos están Viendo aquí en Canarias Y sobre todo Siempre bajo el mismo criterio Y es la vocación De servicio público Yo voy a ser La voz Y sobre todo La cara De toda la provincia De Las Palmas Voy a estar en contacto Con los ciudadanos Le vamos a poner voz A ellos Para que todos sepan Qué es lo que ocurre En estas cuatro islas Gran Canaria Fuerteventura Lanzarote Y sin olvidarnos De la graciosa De la octava isla Y estar en la calle En contacto directo Con los ciudadanos Que es lo que me encanta Conocer sus inquietudes Que les preocupa Y dárselo a conocer Al resto de los canarios No se lo pueden perder El jueves a las 11 Ponte al día Les vamos a sorprender Cada mañana De 11 a 1 del mediodía Nuestro programa Ponte al día Para conocer La mejor información De forma entretenida Porque es un programa Que combina Tanto la actualidad Informativa Con mucho rigor Con el entretenimiento Y es que ver las noticias Pues no tiene por qué ser aburrido Podemos hacerlo también De manera divertida Empezamos ya este jueves Así que ya saben A todos los espectadores De Somos Gente Fantástica Ponte al día Ana, qué nervios Que ya mañana Empezamos el programa Alberto, por fin Con todo lo que nos está costando Muchísimos nervios Pero yo no sé tú Pero yo tengo más ilusión Qué nervios Ilusión, ganas Y decirle a toda esa gente fantástica Que nos está viendo Y escuchando Que no se olviden Mañana de sintonizar A partir de las 11 El qué Ponte al día Ponte al día Ponte al día Llegamos al final Del tiempo reglamentario Si han encontrado Alguna propuesta A su medida Ese es justo El resultado Que buscábamos Le cedemos ahora El estadio A nuestros compañeros De Telenoticias 2 Y mañana Volveremos con el libro De jugada Bien cargado De ritmo Arte y cultura Hasta entonces Sean felices Fantástico Y fantástico Lo siento Lo siento De verdad Quiero quedarme Pero no es cosa fácil Enredarme Tell me What you wanna do I'll give it to you What I need you Gotta give it to me Solo dile Que te acuerdas de mí I'll give it to you